Voy a preguntar por algo lindo, porque el Pollo Álvarez se comunicó con vos. Para contarme que iba a ser el conductor de la jaula de la moda. A ver, le dije, Pollo no hace falta, te agradezco mucho. No, yo te lo quiero contar porque tantas cosas... Y la verdad te agradezco. Me encanta que haya alguien que levanta el teléfono y llama por teléfono a otra persona para contarle algo. Otro perfil, me hicieron caso, buscaron otro perfil. Bien, buscaron un K-2. Lo único raro en todo esto fue cómo se terminaron las cosas y cómo se comunicaron las cosas. Y una versión que se instaló. No renuncié, no tenía contrato de exclusividad, ni siquiera tenía contrato, desde el 1 de diciembre. La Nación me había dado el permiso para hacer la jaula y la gente de la jaula sabía que tenía permiso para hacerlo. Yo no decidí estar en la jaula. ¿Sabés qué? A esta altura del partido, todo me chupa un huevo. Pero, después de tanto tiempo de laburar con un equipo de laburo, tenés la sensación de que se pueden hacer de otra forma las cosas. Y me parece que, a esta altura del partido, es un poco ingrato enterarte por un WhatsApp, media hora después que lo comunica un programa de televisión, que están buscando otra alternativa, cuando te pidieron tiempo para evaluar posibilidades. No es la primera vez que no me renuevan un contrato, pero es la primera vez que me entero por un WhatsApp. Listo, vamos a probar otra cosa. Mentira. No, que él, no, que él. No, 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 no. Yo no renuncié, yo no tenía contrato y yo no tenía exclusividad. Nunca firmé exclusividad porque nunca me la pagaron. Y la exclusividad se paga. Y tú lo sabes. ¿Ya está? ¿Seguro? Pues cuando empiece el pollo me van a venir a buscar acá. ¿Qué te pareció el primer programa del Pollo Álvarez? Y yo espero que le vaya bien, así como dije, espero que le vaya bien a la jaula, espero que a Fabián le den la jaula de la moda. No se lo dieron, lamentablemente, pero bueno, va a estar ahí en un papel importante. Le dije al pollo, apoyate en Fabián porque sabe. Apoyate en Fabián porque sabe. A pesar de que no te llamó, vos... Pero yo no estoy esperando, yo no espero que me llame nadie, por eso me sorprendió que el pollo me haya llamado. Porque el pollo es la última persona que me tiene que llamar para decirme, che, voy a conducir la jaula de la moda. ¿Podés venir el 9 de la noche? Vengo el 9 de la noche. Y hablamos del 9 de la noche. Te lo pido, por favor, mostrame en un programa con una tablet. Y ahí lo comentamos. Y lo comentamos. Perfecto. Dale. Espectacular lo tuyo. Muchas gracias por esta noche. Tenemos un trato.